Entendiendo que nosotros podemos crear cosas, podemos crear eventos, podemos manifestar cosas físicas, como también nosotros nos podemos aliviar, nos podemos sanar o nos podemos enfermar de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, entendiendo que nosotros somos energía, creamos energía, eliminamos energía y nosotros podemos crear esa energía, canalizarla para tener un resultado positivo o negativo. Entonces, si estás pensando todo el día, estoy enferma, todo me va mal, todo me sale mal, estoy pobre, estás creando esa realidad. ¿Por qué? Porque la mente crea la energía y como consecuencia tú ves el cambio de lo que estás pensando. Ahí la ley de la atracción. Seamos conscientes de nuestros pensamientos, de lo que está produciendo nuestra mente. Toda esa energía, toda esa visualización tiene consecuencias positivas o negativas. Ahora, los científicos nos están hablando de esto. ¿Por qué? Porque es algo que es real. Y es el momento de que nosotros seamos conscientes, tomemos responsabilidad sobre nuestros pensamientos y de las cosas que visualizamos para que nosotros empecemos a ver el cambio en nuestras vidas. Toda esta propaganda de que hay enfermedad, que todos están enfermos, que hay un problema de salud a nivel global. Nosotros debemos desconectarnos de eso, es decir, cada día me siento más saludable, cada día mi sistema inmune está más fuerte, cada día mi sistema inmune me hace más resistente a cualquier tipo de problemas, virus, bichos, lo que sea. Ahí les dejo tarea para que ustedes empiecen a empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a ser conscientes y entender que todo lo que ustedes piensan lo manifiestan.